Bueno, Marina del Pilar Ávila, actual alcaldesa de Mexicali. Muy buenas tardes por estar aquí en la saga. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto, muchas gracias por abrirme el espacio. No, al contrario. Cuéntanos, tú fuiste maestra en la Facultad de Ciencias Políticas. Y cómo daba el tiempo de la academia a la política real. Pues fíjate que pues daba clases en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, ¿no? Entonces evidentemente muchos de mis alumnos andaban pues muy metidos y muy enfocados en temas de interés público. Y a mí eso me gustaba mucho en temas políticos. Y yo siempre busqué impulsarlos, apoyarlos. Y pues se notaba, ¿no? De una u otra manera mi identidad partidista y mi afinidad con ciertos personajes de la vida política y pública en nuestro país. Como es el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces de repente empecé a recibir yo invitaciones por parte de distintos partidos a participar en el 2015. Y fueron mis alumnos justamente quienes me dijeron un día que eran jóvenes de Morena. Y ellos me dijeron, maestra, vengase, anímese. Y yo, bueno, después de darle muchas vueltas, me animé, me animé, decidí participar. Y pues aquí estamos, ¿no? Nos salimos del aula para hacer política real con la invitación de mis alumnos. Una de ellas es ahora directora del Instituto de Jóvenes en Baja California. Otro es regidor junto conmigo en el Cabildo. Y pues hemos trabajado muy de la mano de los jóvenes. Y es una de mis mayores pasiones, el dar clases y el enriquecerme con los jóvenes. ¿En la política es el momento de las mujeres y los jóvenes? Sí, 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 sin duda. Yo creo que este es un momento histórico para la participación de jóvenes, para la participación de mujeres. Creo que se han ido generando los espacios. Hemos ido empujando y creando estos espacios. Y sí estamos viviendo un momento en el cual la apertura es inmensa. Y hay que, pues, trabajar, ¿no? De la mano de la ciudadanía y sacar adelante los proyectos que van a transformar a nuestro país. Sin duda. ¿Cómo es su relación, cómo es tu relación con el actual gobernador? Que ha sido bastante polémico su mandato. Yo creo que tenemos una muy buena relación, ¿eh? Es una relación de mucho trabajo, de mucha coordinación, de mucha comunicación. Pues esto es fundamental para el desarrollo de nuestras ciudades. Imagínate, si no fuera así, ¿no? Yo como presidenta municipal y como gobernador del estado, la coordinación es básica, es fundamental y es muy buena entre nosotros. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, tener logros importantes en Mexicali. Y hoy Mexicali es la ciudad más segura del estado. Hemos logrado reducir la incidencia delictiva de manera tal que en los últimos 11 años estamos en la menor tasa delictiva. Y esto, pues, sin dudas, gracias al trabajo, a la coordinación, somos la cuarta ciudad más competitiva del país. Traemos la mayor inversión en obra pública. Y que al día de hoy justamente estoy aquí en un museo que estamos abriendo en Mexicali. Yo creo que es el único museo en todo el país que se abrió con todo. Y a pesar de la pandemia, estamos abriendo un museo del gobierno de Mexicali. Pero también gracias a la coordinación con el gobierno del estado, con el gobierno federal, que ha sido muy buena y muy fluida. ¿Ya les tocó la vacunación? Bueno, ya está llegando el proceso de vacunación de manera muy ordenada. Muy ordenada se está vacunando principalmente al sector salud. Ya están terminando de vacunar a adultos mayores en zonas rurales. Y esta misma semana empezarán a vacunar a adultos mayores en zonas urbanas. ¿Por qué? Porque se terminó con el proceso. Y la verdad es que ha sido de manera muy ordenada. Ha sido un ejemplo a nivel nacional de cómo se ha llevado a cabo el proceso de vacunación. Este fin de semana llegarán más vacunas, 40 mil vacunas más. Y pues esto, repito, nuevamente ha sido gracias a una buena coordinación con el gobierno de México, el gobierno del estado y por supuesto el de Mexicali. Qué bueno. Y sobre, hablando del empoderamiento de las mujeres, sobre la eventual candidatura de otra mujer para el gobierno del estado, que es Lupita Jones, ¿qué opinión te merece? No, pues ninguna. Yo creo que todos los partidos políticos tienen el derecho de elegir a sus candidatas y candidatos. Y en este caso, pues yo me enfoco en lo que yo tengo que hacer en mi trabajo. Este, yo creo que habría que preguntarle mejor a las mujeres de acción nacional que piensan al respecto, después de tantos años participando en política. Leía que trabajabas muy de la mano, tanto de jóvenes, de empresarios, creando sinergias en la política. Así es, efectivamente es una fórmula mágica. Nosotros, yo sí le he denominado, ¿no? Esta fórmula mágica entre la sociedad civil, universidades, cámaras empresariales, y evidentemente, pues el gobierno. Esta fórmula es la que ayuda a que se generen mayores resultados, a que la ciudadanía se integre y forme parte de la toma de decisiones en nuestras ciudades. Y sí, esa es la manera que hemos tenido nosotros de gobernar. Creamos un presupuesto participativo. Somos la única ciudad en el estado con un presupuesto participativo, antes que esperanzas, que les preguntaran a los ciudadanos a dónde querían que se destinara su impuesto predial, sus impuestos, sus contribuciones. Y hoy se les consulta y se les pregunta a todos los ciudadanos a qué proyecto les gustaría que se destinen sus impuestos. Y esto va a ser así, digamos, generalizado, ¿no? Por supuesto, vamos a buscar, así es. Nosotros seguiremos siempre escuchando. Yo soy una presidenta municipal que trabaja muy en las comunidades, escuchando mucho a la gente, a la sociedad, y buscando siempre mesas de diálogo, ¿no? Mesas en las cuales podamos encontrar las coincidencias, que siempre serán las más, en vez de las diferencias. Buscar soluciones y no ser parte del problema. Entonces, así es como hemos venido nosotros desarrollándonos a través de nuestro ejercicio público y el servicio público y aprovechando estos espacios que son para ayudar a los demás. Porque además el potencial de Baja California es gigante, ¿no? Es un gran estado. Gigantesco, Fernando, gigantesco. La verdad es que Mexicali, Baja California, tiene unas características endógenas que son muy atractivas para la inversión regional, local, nacional, internacional. Entonces, hay que seguir potencializando esto. El último año es un año muy complicado, muy difícil. Con la pandemia del COVID-19, pues nos hemos enfrentado a retos que nunca hubiéramos imaginado. Yo creo que ningún gobierno en el mundo se preparó para ello, en el sentido de que en los presupuestos, pues nunca venía un área destinada a COVID-19, ¿no? Y como gobierno municipal, pues nos hemos tenido que replantear esta parte, ¿no? Yo creo que todos los gobiernos municipales harán este replanteamiento. El rol que jugamos ante los temas de salud pública. Y trabajar, pues, de la mano del sector salud, gobiernos municipales, estatales y federales. Y así también lo que viene, lo que sigue. La activación, no nada más la reactivación, sino la activación económica. La industria musical en el estado, la industria del cine en Baja California es un potencial importantísimo que hay que seguir potencializando. Te gusta cantar, ¿no? Y los caballos. Ah, me encantan los caballos. Me encanta cantar. Mira, yo soy la tía que siempre llega a las fiestas con el karaoke. Ya sabes. Entonces, sí, me encanta montar. Desde Muchiquita monto. Estaba la escaramuza charra aquí en Mexicali. Y la cantada, pues, como a todos nos gusta con el karaoke, ¿no? Y para desestresarnos. Ahorita, por la pandemia, ¿todo eso está parado? Todo está parado. Todo está, así es. La pandemia no nos ha permitido disfrutar de todo eso. Pero ya estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Cómo han afrontado justo la pandemia? Pues con corazón y voluntad y con mucho esfuerzo y trabajo. Nos tocó atender al Hospital General, apoyarlo, ¿no? De una u otra manera, aunque no es parte de nuestras competencias o facultades. Nosotros trabajamos muy de la mano del sector salud para poder hacer un ejercicio en el cual apoyáramos al sector, al propio personal de salud. A todos, a médicos, enfermeras, a las personas de limpieza del hospital, porque también ellos estaban en contacto y en riesgo. Entonces, se hizo un gran esfuerzo para comprar los insumos, principalmente para el sector salud, para el personal que colabora con nosotros, para nuestros policías municipales, nuestros bomberos. Nosotros instalamos la primera unidad de respuesta. Eran nuestros bomberos quienes, al final del día, atendían primeramente a quienes eran pacientes sospechosos de COVID-19. Y en cuanto a otros temas como las energías renovables, ¿estás a favor de las impulsiones? Estamos, yo estoy a favor, yo estoy a favor de las energías renovables. Me parece que tenemos que transitar, todos los países del mundo están transitando a este tema, ¿no? Y además, pues, un tema ecológico, un tema de mejora del medio ambiente, de salud de las personas, ¿no? Aquí en Mexicali tenemos un gran problema de contaminación y por eso mismo creo que tenemos que seguir buscando herramientas, seguir buscando mejoras a la calidad del aire de nuestras ciudades y de nuestro medio ambiente. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues saludarte y agradecerte muchísimo el espacio, invitarlos a conocer Mexicali, es una ciudad con un potencial turístico que estamos desarrollando muchísimo. Aquí estamos, mira, en el Museo de la Comida China. Ah, aquí ya vamos a la Comida China. Así es, porque Mexicali, nuestra comida típica, es la comida china. Aquí se produce la mejor comida china del mundo. De verdad. Entonces, los invitamos a que conozcan nuestro centro histórico, que vengan y a que prueben la mejor comida china que van a probar en su vida. Muchas gracias, Marina, por este espacio. Nos diste en tu agenda, además, trabajando. Trabajando, así es, inaugurando, haciendo cultura, haciendo comunidad, como debe de ser. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Marina, que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.